agentes de la división de inteligencia macro regional de san martín de tarapoto en coordinación con la policía de bellavista detuvieron la tarde del lunes en el barrio san juan a presuntos micro comercializadores de droga la policía encontró dos kilos de pasta básica de cocaína que aparentemente iba a ser comercializada en las fiestas de navidad y año nuevo los detenidos de nombre liria castelar fasanando y jose gonzalo bildoso echevarría fueron trasladados a la comisaría de bellavista luego que las fuerzas del orden realizaran la inspección domiciliaria correspondiente nada más ¡Suscríbete! ¿Quién? ¿Ese es el blanco? ¿Quién? ¡Peg! ¿Dónde el día, hermanos? ¿Dónde el día? ¡Venga, Ramos! Envoltorio, papel, libro, forma de chefe Bueno, es lo que se está incautando en estos instantes aquí en el barrio San Ufano Marquita Estamos trabajando con la policía en Barcelona de Bellavista y seguramente aliados también de la policía de la ciudad de Tarapoto Estamos observando efectivamente los denominados que se elaboran para la venta a los consumidores de este tupefaciente que hace tanto daño a la sociedad definitivamente Vine trasladando a la persona que está siendo detenida esta hora de la tarde sobre nuestra provincia de Bellavista que está haciendo trasladado la persona que está haciendo No me grabes, pero vamos a preguntarle por aquí El fiscal penal de la provincia de Bellavista señaló que durante el operativo encontraron pasta básica de cocaína y marihuana listos en envoltorios para ser distribuidos Estamos haciendo las diligencias los hallazgos acá de la presunta PDC cannabis, marihuana estamos haciendo las diligencias también de registro domiciliario en el domicilio Este es este barrio San Juan uno de las partes de cuantas denuncias que hacen los ciudadanos indicando que en tal lugar en tal lugar en tal sitio en tal sitio hay venta de todo esto pero nunca se ha podido dar con los resultados Hoy día estamos dándonos cuenta que han hecho un trabajo seguramente un seguimiento no una investigación exhaustiva para poder ver con esto Los involucrados han sido sometidos a las investigaciones respectivas La Fiscalía determinará su situación legal en las próximas horas